Durante la mañana de este martes, Eliezer Jiménez Álvarez, de 28 años de edad, perdió la vida en el interior de una sala del hospital universitario, al no soportar lesiones sufridas en la cabeza, luego de ser atropellado por el conductor de una camioneta en la zona centro de Saltillo, la noche del pasado lunes. Testigos del accidente señalaron que Eliezer, originario de Tabasco, abandonaba el bar Imperio ubicado en las calles de Lerdo de Tejada y Manuela Cuña, pero al cruzar la calle no se percató de la presencia de una camioneta la cual lo arrolló y proyectó varios metros de distancia. El conductor, al ver lo que había ocasionado, decidió perderse entre las calles del centro para huir del lugar cobardemente. Paramédicos de Cruz Roja arribaron al sitio y trasladaron al lesionado al hospital universitario, donde fue atendido y más tarde declarado muerto. Personal de la unidad de investigación de homicidios tomaron conocimiento del caso y ordenaron el traslado del cuerpo a servicio médico forense para su necropsia, así como dar con el responsable y localizar a la familia del fallecido. Para RCG informó, Carlos Hinojosa.